Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 La sociedad debe aceptar la noción de familia conformada alrededor de una pareja del mismo sexo. Esa es nuestra hipótesis el día de hoy y aquí está nuestro jurado. Bienvenidos una vez más ustedes tres ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien Bueno, les tengo la siguiente pregunta a los tres Aquí creo que la única que es mamá es María Alejandra, ¿cierto? Yo soy mamá, no sé si yo soy papá No, bien, pero ¿Están seguros? No, tranquilo, Nicolás No, 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 sí El siguiente planteamiento Si tu hijo, o en el caso de ustedes Un primo o un amiguito muy cercano a la familia A un sobrino Les preguntara sobre los padres del mismo sexo De un compañerito del colegio ¿Qué respuesta le darían, María Alejandra? La que es, la verdad No es ajeno a mi entorno No es ajeno a la realidad Que ellos viven en el colegio Y que están recibiendo por todo tipo de canales de información Así que yo creo que la forma en la que Hoy en día tenemos que asumir esto Es muy diferente a lo que quizá nos tocó cuando éramos niños En donde había una cierta actitud para tapar Para ser un secreto Y creo que ya hemos evolucionado mucho Los tiempos son otros Los niños están entendiendo Lo que significa ser homosexual Desde muy pronto Y creo que al final Le hacemos un favor a la sociedad Si desde pequeños entienden El tema de la tolerancia Y de entender que las opciones sexuales Pueden ser muchas ¿Qué quisieran añadir a eso? Dice, llame a María Alejandra Mira, te voy a dar el teléfono Nicolás No, yo también respondería con absoluta sinceridad Honestidad En lo personal no tengo ningún problema Ningún inconveniente con ese tema Es más, creo que es un tema Que debe ser público Que debe ser discutido Y sí, no tendría ningún problema En entrar a hablar sobre el tema Juan, ¿qué le responderías? Yo, aunque bastante lejos Posiblemente ese consejo diera Creo que la única pregunta Que le haría es ¿Qué tal te la vas con tus amiguitos? ¿O qué tal están rindiendo Tus compañeritos o compañeritas En el colegio? Pero no vería por qué Tendría que hacerle algún tipo De recomendación especial Cuando esto es algo que Generacionalmente ya para nosotros Debe ser completamente normal Creo que las mismas preguntas Que le haría a mi hijo o hija Si la familia que estuviera Fue una familia heterosexual Bien, gracias Pues bien, ellos pueden opinar Ustedes en la casa pueden opinar Ellos tienen que argumentar Y la Universidad Católica Está a favor de esta hipótesis Y tiene un minuto Para presentar sus argumentos Desde ya Sobre todas las diferencias Somos todos iguales No importa tus antecedentes Ni cómo comenzaste Tampoco importa Cómo y a quién amas El amor Es el amor Esa fue la reacción de Barack Obama Presidente de Estados Unidos Ante la decisión De la Corte Suprema de Justicia De legalizar el matrimonio Entre parejas del mismo sexo Y es que la familia No es un concepto estático Sino es un concepto dinámico Que se construye A partir de la realidad social Y de los fenómenos culturales Es de allí Que existan diferentes clases de familia Las familias ensambladas Las familias monoparentales En donde está solo la mamá O el papá Y las familias homoparentales En donde están las parejas Del mismo sexo Que ya fueron reconocidas A nivel jurídico Por la Corte Constitucional Y ahora lo serán Por la sociedad Dejemos tantas brechas Y guetos homosexuales Que lo único que están causando Es vulnerar Los derechos fundamentales De estas parejas Y la dignidad Es hora de reconocer Los derechos De las parejas homosexuales Y la sociedad Tiene la obligación Se acabó el tiempo Bien chicos Sergio Arboleda ¿Listos? Siempre Muy bien Qué buena respuesta Entonces tienen un minuto Ya En la generalidad De los ordenamientos jurídicos Hay dos maneras De crear familia Uno Mediante un vínculo natural Que es la unión marital De hecho Y otro A través de un vínculo jurídico Que es el conocido matrimonio Por ejemplo ¿Por qué En nuestras sociedades Se prohíbe El matrimonio entre hermanos? El matrimonio Entre menores de 12 años ¿Y por qué Se prohíbe La construcción de familia A través de un vínculo jurídico Entre familias Entre parejas Del mismo sexo? Precisamente Porque los principios Que emanan de la sociedad Son los principios Que van a regir las leyes Nuestros legisladores Y nuestras instituciones En Colombia Se han pronunciado Varias veces En contra del matrimonio igualitario Y es porque Según cifras y conceptos Menos del 22% De las personas colombianas Están a favor Del matrimonio igualitario Entonces Lo que vemos Es que Las leyes En últimas Son un reflejo De lo que piensa la sociedad Y esos procesos De aceptación De esas cosas No se pueden imponer De un momento para otro En contra de los principios De la sociedad Bueno, hay que dar En los cuatro segundos Que ustedes necesitaban Muy colaborativos Tenías que haber hablado Con él antes Bueno Acaban de presentar Los argumentos ellos ¿Ustedes qué pueden decir? Juan Manuel Un muy buen arranque De parte de los dos Estamos en este momento Apenas abriendo el espacio Un interesante exordio Para darnos cuenta De qué era lo que venía Estamos apenas abriendo Vamos a ver qué pasa María Alejandra Este debate está allá afuera Así que Lo interesante es que Puedan ustedes aportarle A ese A ese asunto público Nicolás Me queda solo una 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 duda Y es con el equipo De la Sergio Arboleda Y es que Utilizaste el concepto De matrimonio Para Para Dentro de la argumentación Para esgrimir tu Tu argumentación Y en la Y en la premisa Se habla de familia No sé No sé Entro yo en duda Si estamos hablando De lo mismo o no En mi concepto personal No lo sé Yo agregaría algo muy corto Es que No olvidemos que dice La sociedad debe aceptar Es decir Estamos hablando De una obligación No pierdan eso de vista Bien Bueno pues Ellos ya argumentaron Ellos ya recomendaron Ustedes allá ¿Qué opinan? Yo sí creo que Una familia Debe estar conformada Por personas Del mismo sexo Respetando Su ideología Y sus creencias Lo que Dios constituyó No fue eso Hombre Con mujer Para nuestra sociedad Todavía sigue siendo Un tabú Entonces No lo veo Muy viable Toca aceptarnos Como tal Y darle los derechos Que cualquier persona Tiene de vivir Acompañada por otra Tener también su familia Yo creo que no Si se le da una buena educación El muchacho O la muchacha No creo que se Se desvide De su naturaleza común Claro que sí Yo creo que los seres humanos No deberíamos tener género Pues hermano No estoy en contra de eso Pero tampoco a favor Pues no estamos preparados Pero ya hay que asimilarlo Que es otra palabra Dos personas Del mismo sexo Para mí no es Es respetable Pero no No pienso que sea Lo ideal Las cosas ahora Han cambiado mucho No fue en el tiempo De nosotras Ya no hay niñas Esto porque ya todas Quieren ser lesbianas Todos los jóvenes Quieren ser gays Por la misma gente Adulta Que ya está diciendo Que no Que ya Que se quieren casar Yo creo que ya Tenemos que Mirar otra perspectiva De familia Otra nueva mirada De familia 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 ¡Gracias!